Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video que les traigo, es la reseña swatches tutorial, bueno, de todo de esta paleta, que es la de W17 Color Me Nude Natural Nudes Eye Color Palette. Esta marca la pueden conseguir en PharmaTodo, esta pues fue precisamente un regalo de ya hace bastante tiempito. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Es como un color beige cremita, bastante bonito. Dice Color Me Nude Natural Nudes Eye Color Palette de la marca W7. Cuando nos vamos a la parte de atrás, podemos ver aquí todos los colores que tiene y la fecha, o bueno, el tiempo de expiración. Yo estuve investigando porque no vi en ninguna parte el logo de cruelty free, pero estuve buscando ahorita en una página que si ustedes quieren ver, está súper recomendada, que es PETA, es una compañía de protección animal y ambiental. Y tú aquí pones la marca y te arroja si es cruelty free o no. Y dice que W7 Cosmetics, this company does not test on animals. Entonces, es cruelty free y no está maltratando a ningún animal, así que por ese lado, muy muy bien. Está en el momento de abrirla. Tiene aquí un plástico que, pues, hay que retirar. Y viene con una brochita. La brochita tiene espuma y pincel. Y esta paleta cuenta con 12 sombras. Ahora vamos a hacer los swatches. Siempre es muy importante que tengan en cuenta que el comportamiento importante de las sombras es en los ojos y no en la mano. Entonces, primero esta, después esta, esta, esta y esta. Estas que son mate se sintieron súper suavecitas, pero estas dos que tienen como diamantinas, se sienten como más densas, como más duritas. Ahora vamos con esta, esta que es mate, esta que es satinada, satinada y satinada. Y ya nos quedan solo estas dos. No les dije ningún nombre, pero es que todos los nombres están atrás y me demoraría años. A primera impresión, pues, ¿qué es lo que podemos ver? Simplemente con ver la paleta, que va de clarito a más oscuro y se pueden hacer looks muy naturales allá más oscurito. Las sombras se sienten bastante suavecitas y, pues, ya vamos a ver cómo es la aplicación. Previamente tengo un corrector aplicado en el párpado, así que voy a difuminar las marquitas que me hayan podido quedar. Y ustedes saben que yo siempre lo sello como para hacer el primer y poner a todos en las mismas condiciones. Pero como esta paleta tiene este tono clarito, quiero utilizar este tono para sellar y lo pongo a toquecitos. De esta forma sello y no hago un batidero de productos. Yo siento que este color es mucho más clarito que mi tono de piel, pero como base para sombras queda perfecto. Ahora vamos a empezar a hacer una transición y para eso voy a coger este tono, que es el que le sigue mate, y lo voy a poner de esta forma en la cuenca. En persona sí se ve y es como un rosadito bastante bonito, es como un palo de rosa. Y las sombras están un poco polvosas. La única desventaja que yo le veo a que las sombras sean polvosas es que se acaban más rápido. Pero esa polvosidad ayuda muchísimo al difuminado, así que unas por otras. Y ahí ya está este rosa clarito que yo creo que se notaría muchísimo más en pieles más claritas que la mía, pero pues bueno. Ahora vamos con el siguiente mate, que sería este, e intensificamos. Voy a llevar un poquito la colita hacia afuera de la ceja. Y a mí me parecen bastante bonitos estos colores, sinceramente. O sea, como rosaditos, palo de rosa, me parecen bien bien bonitos y bien tiernos. Y se están difuminando súper suave. Creo que ya no tenemos más sombras mate, solamente vienen tres mate y el resto son o perladas o con escarcha. Entonces vamos a empezar a aplicar las otras. La negra es como medio mate, pero tiene sus brillitos extraños, como rojitos. Les voy a hacer un swatch por si no se alcanzó a apreciar en los swatches de ahorita. Pero que ahí alcancen a ver lo que quiero decir. Que tiene como brillanticos, como rojitos. O sea, es como mate, pero con brillantes. Ahora sí, vamos a probar esta esponjita con este. Y lo voy a poner aquí. No tiene un color base, así que solamente se ven esos brillanticos. Y no está tan pigmentada que digamos. Así que voy a intentar con el dedo. Voy a coger esta que es satinada. No tiene escarchas, solo es satinada. Y la voy a poner aquí enseguida. Y está muy muy clarita. Es que yo siento que esta paleta tiene como un inconveniente con mi tono de piel. Porque a mi tono no le va mucho. No se me notan tanto los colores. Y muy satinada no es que esté sinceramente. Entonces ahora voy a coger esta de aquí. Y me la voy a poner aquí enseguida. La voy a coger con el dedo porque con la brochita no me funcionó como quería. Esta se ve tan bien como más satinada que con escarcha. Bueno, vamos a seguir con esta. Ya no voy a intentar más con la brochita, sino con esta. Y la pongo acá. Siento que casi no se me ve. Y como que todos los colores se ven bastante parecidos. Y pues, ajá. Ajá. Ahora nos queda la gama de colores como más oscurita. Entonces están como estos cafecitos. Que voy a tomar directamente con esta brocha para dar mayor profundidad acá en la esquina. Así que voy a empezar con este. Y pues, de profundidad no le agrego mucha. Ahora con el siguiente. Que o sea, ahí en la brocha se puede ver que es mucho más oscuro que los primeros que estoy aplicando. Desde ya les voy diciendo qué es lo que voy pensando. No me gusta dejar todo al final. Siento que los colores están pensados para pieles mucho más claritas. No veo muchas formas con las que nosotras podamos jugar. Y siento que ahí ya pude dar como mayor intensidad. Voy a llevarlo un poquitico hacia acá. Aunque pues no es de mi preferencia llevar sombras brillantes en el párpado. Porque mi párpado es en mi caído. Entonces me lo va a hacer ver más sobresaliente. Y pues, no me gusta mucho eso. Vamos a seguir con este. Solo para reforzar. Primero voy a coger este mate. Y lo voy a poner aquí en la parte de abajo. A mí me gusta esto bien ahumadito. Porque me disimula muchísimo la bolsa. Ahora voy a hacer algo que nunca en la vida he hecho. Así que deséenme suerte. Ustedes saben que a mí no me gusta usar cintas en los ojos. Porque me parece un desperdicio pues de cinta. O sea, es plástico. Y para qué más cintas y cintas y cintas. Entonces voy a intentar hacerlo con esto. Y voy a coger esta sombrita negra de acá. Y voy a difuminar. ¡Funcionó! Me encantó. Me voy a enrizar las pestañas y poner pestañina. Y ya venimos a terminar de hablar de la paleta. Se me había olvidado probar a ver si se les puede intensificar más mojadas. Entonces en esta brochita, que es como planita. Voy a coger esta. Le echo agua de rosas. Y lo pongo aquí. Yo siento que sí sirve. Pero que nos pueda dar una intensidad así loquísima, no. Nos puede ayudar. Es como a dar mayor precisión en los bordes. Y también mayor pigmentación. Pero algo así muy exagerado, muy loco. No creo. Vamos a ir a ver la conclusión de esta paleta. Yo siento que es una buena alternativa, pero para pieles claras. Yo siento que para pieles como las mías ya no hay mucho con lo que jugar. Que la paleta me parece buena. Sí me parece buena. Porque se difumina súper suavecito. Me gusta muchísimo la fórmula. Pudieron haber seleccionado muchísimo mejor el rango de los tonos. Cuando tú la estás viendo así, dices es un buen rango. Les puede servir a muchos tipos de piel. Pero la realidad es que no. Porque hay muchos tonos que se repiten. Bueno, no son exactamente igual. Pero en el momento de transferirse al ojo se ven prácticamente igual. Entonces digamos, en este caso yo le hubiera metido un cafecito. O un palo de rosa, pero más oscurito para dar mayor intensidad. Incluso una sombra más clarita que esta. Yo siento que se mantiene muchísimo en el rango nude. Pero nude para unas pieles en específico y no un nude general. Me parece una desventaja que no incluya otro tipo de pieles como las más más profundas. Y que solamente tenga en cuenta pieles ya muy muy claritas. Pues porque digamos las mías, como si tuviera muchas. La mía que ya es latina. Pues yo sí siento que estoy un poco fuera de este rango de nude. Si tienes la piel mucho más clarita que la mía. Yo creo que te va a gustar muchísimo si estás buscando una paleta neutra. Pero si la tienes igual que yo o más oscura. Hay muchísimas otras opciones en el mercado que por el momento yo no he probado. Pero tienen una mayor variedad y un mayor rango de colores. Y esto fue todo por el video de hoy. Si fue así no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Y los links los vas a encontrar abajito. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces si no es más, adiós. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video